En Culiacán capital, lugar exacto el Cayena, un famoso restaurante de comida francesa, un reportero muy nervioso, en una mesa esperaba, mucho gusto soy Rodrigo, disculpe la tardanza Es usted el famoso chino, al que no le hacen las balas, pues aquí sigo vivo, por si de eso es lo que hablas, le dice al enemigo, que me busquen aquí estoy, anda buscando al peligro, el peligro soy yo Tiene una vida de lujo, tengo lo que yo merezco, porque se viste de luto, así me siento por dentro, tiene conciencia tranquila, tengo conciencia y con eso, le molesto mi pregunta, para nada si contesto Hábleme de su familia, disculpe de eso no hablo, acaso es por una herida, eso mejor me lo guardo, eso esté muy desconfiado, así lo soy por las dudas Quien se gana es de matar, solo cuando me preguntan Y no creas conocer mi historia, solo porque te la han contado Y las balas de Tornan con Pacarlo, que se fugó por Sonora, son muy ciertos esos datos Nos puede contar la historia, pregúntensela a los guachos Cuando dejaré esa vida, la dejaré un día que pueda Acaso no hay salida, siempre encuentro la puerta Creen Dios en el infierno, mi religión son las armas Algún día he sentido miedo, no conozco esa palabra ¿Por qué trae la 5-7? Debo cuidarme mi amigo Usted carga con la muerte, ella viene conmigo ¿Por qué lo llaman comandante? Eso sin comentarios Usted sigue con los antras Yo nunca los he dejado Cuando se va a retirar Cuando se retira el jefe El virus morirá El virus nunca muere Comieron y bebieron La pasaron muy a gusto Y le dijo al reportero Conocerlo ha sido un gusto Se acabó la entrevista Me cero, traeme la cuenta Tuvo buena la comida Pero mejor las respuestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!